Tengo cuatro hijos, las cuales se quedaron todos abandonados a su suerte porque yo estuve en terapia por seis meses y yo accedí a la parte penal porque nadie quiso agarrar mi caso. Entonces, le doy gracias a Dios, también a mi papá, a mis hermanos que son mis ángeles, que me pusieron al doctor José Limas Torres, que es mi abogado representante en todo esto. Carmen, vos eras funcionaria empleada del supermercado Coagolaños. Así mismo, doctor. Bueno, y se le intimó a la jueza Laura Ocampos que diez días de plazo se le dio, se cumplieron esos diez días de plazo, doctor, y se le intimó también a la directora Graciela Gallardo. 72 horas, ninguno de ellos cumplieron con la apelación que vino de la Cámara de Apelaciones de Paraguay. Sí, nosotros nos fuimos otra vez a golpear las puertas. Personalmente, yo hice eso. El ministro nos recibió en dos ocasiones porque yo grité, armé escándalo, doctor. Y esa es una forma de que ellos también procuren y tengan empatía para con las víctimas. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro, Carmen? Él nos dijo que quería llegar a un arreglo, doctor, a un arreglo prorrateando el dinero. Y yo le dije, mira, señor ministro, usted me va a disculpar, pero yo tengo entendido que el juez Alcides Corbeta en el 2004 había dejado en la parte penal la causa, le dije. Y él me dijo, bueno, para que le alcance el dinero a todos, se va a hacer un prorrateo. Yo creo que usted está equivocado, señor ministro, le dije. Porque no se puede hacer un prorrateo porque nosotros estamos en la causa penal. Y el juez Alcides Corbeta en el 2004 había dejado en la parte penal y nadie, tampoco de otro tema civil, laboral, tampoco se fue a luchar por eso. Entonces, yo estoy en la parte penal hace más de seis años que llevo yendo y viniendo, yendo y viniendo hasta Paraguay para buscar mi expediente. El primer embargo, la placa 7, podemos ver para que podamos entender bien qué es lo que nos está explicando Carmen. Miren un poco la fecha de esa resolución judicial. Autointerlocutorio número 1408 del 5 de octubre del 2004. Podemos ir subiendo para ver esa parte resolutiva, qué es lo que embargó el juez Corbeta. Porque acá empieza la discusión y las prioridades en cuanto al pago del dinero a las víctimas. Reitero, unos que fueron por la parte penal es lo que se basan para el resarcimiento en esta resolución del juez Alcides Corbeta. Y ahí el doctor Corbeta dice, decretar el embargo preventivo sobre el monto resultante de la indemnización más abajo. La parte resolutiva, por favor. Este es el embargo decretado hace casi 18 años entonces por el juez Corbeta. Ahora Carmen, quiero pedirle a Felipe Rolón que nos explique porque él también es víctima. ¿Verdad Felipe? Así mismo, yo también soy víctima de pasar un buen día el 1 de agosto, no encontramos con esto. falleció mi esposa estando conmigo, una nieta, la primera milena sobrevivió de milagro como yo, ¿verdad? Entonces me he quedado con cuatro huérfanos, de repente que no sabía cómo resolverlo, ¿verdad? Y fue muy muy difícil, estaba internado también en el hospital militar y un poco mintiéndole también a los médicos, le dije que me repuse porque tenía que acudir a mi hogar entre mis hijos. ¡Gracias!